Y esto es para ti, cariño Se duerme la luna en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Y tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Tentando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar es una historia sin fin No conoce el final como una noche de abril Que no voy a olvidar, oh no Escúchalo, muñequito Y en Tlapanalá, Jorge Niego Se duerme la luna en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Y tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Tentando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar es una historia sin fin No conoce el final como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar es una historia sin fin No conoce el final como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no Oh no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor. Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir. Amar por amar es una historia sin fin. Conoce el final como una noche de abril que no voy a olvidar. ¡Oh no! Escúchalo, muñequito. Y en Tlapanalá, Jorge Diego. Se duerme la luna en brazos del sol, jurando dulzura y eterna pasión. Y tú eres la luna y yo soy el sol, durmiendo en la cuna de nuestra ilusión. La noche desnuda nos daba calor, tentando un te quiero, envuelto en color. Palabra tan pura, testigo de amor, así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor. Amar por amar es una historia sin fin. Amar por amar es una historia sin fin. Amar por amar es una historia sin fin, no conoce el final como una noche de abril que no voy a olvidar. ¡Oh no! ¡No! Amar por amar es una historia sin fin.